Amm... vale Amigos, amigas, bienvenidos a la calculadora de la liga Smartedabank Falten 10 jornales, ahora mismo se está jugando el Mirandes Eibar que va ganando 2-3 el Eibar Y vamos a calcular, bajo mi punto de vista, los resultados con 1-0, 0-0 o 0-1 para no afectar a los golaverás Para no adulterar y ver cómo queda la liga Smart Bank Si se salva el Sporting, si no, quién sube, quién juega playoff, quién baja ¿Vale? Esto para los que lo estéis viendo en YouTube Porque el resto está aquí en directo en Twitch Que ahí es donde tenéis que estar vosotros Pero me estáis tocando los cojones, así que por lo menos dejar un like Dejar un puto like ¿Eh? Venga Vale, amigos Teteas Cels, hostia, bueno, vamos poco a poco, ¿vale? Vamos a la jornada 33, ¿cómo que 33? ¿Cómo que 33? Bueno Cartagena-Lugo Voy a ser optimista Pienso que gana Cartagena, siendo sincero Racing de Santander-Levante Sí que es cierto que José Alberto pegó un cambio potente al Racing Pero bueno, el Levante fuera de casa o en casa Tienen mucho equipo Lo normal sería que ganase el Levante Ibiza-Burgos Viendo que el Burgos ya recupera gente como Gaspi Que esta semana no estaba bien y tal Hombre, lo normal sería Lo normal sería que El Burgos Ganase al Ibiza Sería lo normal Alavés-Tenerife Hombre El Alavés viene de perder con la Ponferradina Tendría que ser muy horrible que perdiese dos partidos seguidos Y más jugando en casa Yo digo que gana el Alavés A la Ponferradina Eso diría yo Eso diría yo Eso diría yo Eivar-Andorra Pues un poco de lo mismo El Eivar acaba de remontar un 2-0 Juega en casa En Andorra todavía Porque allí con el tema de que paguen menos impuestos y eso Jueguen mejor Pero Y otra movida Zaragoza-Albacete Yo aquí Voy a tirar un empate Zaragoza en casa Albacete Voy a tirar un empate Ponferradina-Mirandés 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 Menudo caraperro Menudo Menudo Hans Dog Y la Ponfer en casa Que viene de ganar al Alavés Viene con la flecha para arriba Contra un Mirandés Que ya acaben de remontar un 2-0 Leibar Gana Ponferradina en casa Choque de tendencias Granada-Oviedo Hombre Voy a confiar en el Granada Soy más del Granada Que su puta madre Este partido Villarreal-B-Huesca Hombre Yo creo que aquí Vamos a tirar al Huesca Vamos a tirar al Huesca Aquí, venga Las Palmas-Sporting Bueno El que piense que va a ganar el Sporting Yeke Fuma mezclado, eh Fuma mezclado Vale Fuma mezclado Tabaco con Coses Y Málaga-Leganés Es que el Málaga En casa Último tren Prácticamente Leganés Yo que sé Leganés, tío Sí, ya El Racing en casa No pierde Ya, ya Claro Pero, ¿sabes? Venga Vamos a meter un empate Al Málaga Venga Venga Metemos un empate Venga Jornada 34 Levante Zaragoza Vale, sí Voy a ser muy de localía aquí Burgos Racing de Santander Burgos en el plantillo Y es muy fuerte Pero el Racing No me parece que esté jugando mal Voy a tirar un empate aquí Leganés-Cartagena No me la juego aquí Otro empate Tenerife-Villarreal Venga Localía Oviedo-Eibar En el Tartiere ¿Qué? ¿Qué pasa con el Oviedo en el Tartiere? Contra el Eibar ¿Qué pasa? ¿Qué me contáis? Empate Perronero Empate Gochu En el Tartiere Perdiendo tiempo Y la de su puta madre Clarísimo Eibar Vale, vale, vale Huesca-Lavés Tira un empate Lugo-Ponferradina Lugo-Ponferradina Madre mía Lugo-Ponferradina Chaval Lugo-Ponferradina Tronco No estoy mentalmente preparado Para que Otero celebre el domingo Agarrándose la yuca Lugo-Ponferradina Tío Ponfe-Ponfe Lugo-Empate Hostia, tío Lugo en casa Contra la Ponferradina Es que, a ver Lugo-Ponferradina O sea, Lugo-Ponferradina Venga, quedé sin batería en el ratón Estás de puta coña Acabo de quedar sin batería en el ratón Tengo que dejar Lugo que cargue Dos minutos, tío No siento que esto funcione así Vale, sí que funciona Lugo-Ponferradina Tíos Hostia, es que esto es una final para los dos Pero de cojones Decís un empate Es que yo no veo al Lugo perdiendo en casa tremenda finalísima Voy a poner un 0-0 Andorra-Málaga El Andorra en casa da fuerte de cojones Venga, va Vamos a poner que pierde el Málaga Sporting Granada Escúchame 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 Pro-Probetonos Pensar que podemos ganar al Granada en casa Probetonos Probetonos Es que ni lo dudo O sea, ni lo dudo 0-1 En el mejor de los casos 0-1 0-1 en el mejor de los casos Mirandés-Ibiza Mirandés en casa Vamos a tirar ahí el Uy El 1-0 Y Albacete-Las Palmas Que es su mecánico, tío Voy a tirar un empate a Lugocho aquí Un empate gochu Empate gochu Siempre positivos con tu equipo No, precisamente Igarqui Como el mi equipo Y al que veo Más No puedo ser positivo Es que no puedo ser positivo No puedo ser positivo O sea, es que no puedo ser positivo Con el Sporting Imposible Y he de ser un demente Pensar que el Sporting Viendo como está jugando con MR Podemos ganar a nadie O sea, es que yo de coña Si no tiramos a puerta Que no tiramos a puerta Que para meter goles Hay que tirar a puerta Ni que te cobrasen los goles No, ya que pongo 0-0 1-0 O 0-1 Para no adulterar Los golaverás ¿Sabes? Para que no sea rollo Hombre, sí Si de repente te clava un 0-6 El Granada del Sporting Pues te revienta El golaverás Pero Y es para que no Y es para que solo sea full puntos En plan Más 3 Más 1 O 0 No y es para otra cosa Es que no tiramos a puerta Coño Es que qué queréis Claro, claro Y es para no adulterar Y es para no adulterar Vale Jornada 35 Voy mientras que tanto A ir dando Chutes de electricidad Que esto puedo hacerlo Con el teclado Lugo Tenerife Hombre, a ver Siendo sinceros Yo veo más fuerte al Tenerife Villarreal B Málaga El Villarreal B De putu chill A gusto Tranquilos Vamos a meter aquí Una sorpresa De que gana el Málaga Venga Yo pienso que el Villarreal B Ya va a estar salvado Y tranquilísimo Mitad de tabla Más a gusto que Dios Zaragoza-Granada Zaragoza-Granada Segundo partido Seguido fuera del Granada Ah Pfff Eh 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 Empate va Un empate del Zaragoza Va Saca un empate del Zaragoza Ibiza Sporting En el mejor de los casos Empate No ganamos fuera casa O sea Imposible No ganamos fuera casa Imposible Imposible No, no Que no ganamos Al Sporting voy a poner Un total de cero victorias O sea Ya os digo que Para mí ahora mismo Porque claro Estamos hablando De lo que yo veo Del Sporting a día de hoy A lo mejor en esta jornada Ya echaron a M.A.R Volvió el Pitu Y Sabes No te lo voy a decir Cero, cero En el mejor de los casos Al Sporting Voy a poner un empate Repito No voy a poner que ganamos Ningún partido De aquí a final de temporada Cero partidos ganados De aquí a final de temporada Porque la sensación Que me da del Sporting Ya que Tenemos la opción De ganar cero partidos De aquí a final de temporada Por eso no quería hacerlo hoy Y quería hacerlo cuando faltasen Menos jornales Que lo podemos volver a hacer Cuando falten cinco jornales Entendéisme Pero Vale Ya mi sensación Mis feelings Luego vosotros podéis ponerlo Que os salga dos cojones En vuestras predicciones Racing Albacete Vamos a poner una victoria Al Racing en casa Contra Albacete Apretando a muerte Ahí el sardinero Huesca Burgos Empate perronero Eibar Levante Su puta madre Chaval Que partidazo Su puta madre Que partidazo Chaval Eibar Levante Oh shit Motherfucker Eibar Levante A cara perro Total Llenacísimo En Eibar No 1-0 1-0 Gochísimo Cartagena Mirandés Venga tiramos de localía Ponferradina Leganés Mítico partido Que gana el cabronazo De Gallego Las Palmas Oviedo Confiamos en Las Palmas Alaves Andorra Confiamos en Alaves Si el Opi Muy local Vale ya Pero es que joder Las Palmas y Alaves Técnicamente Van a estar arriba Vale Jornada 36 Cuidado que esto empieza A acercarse mucho A los peligrosos Cuidado Cuidado Albacete Eibar Empate Andorra Huesca Empate Burgos Ponferradina Plantío fuerte Leganés Villarreal Butarque fuerte Tenerife Ibiza Eleodoro fuerte Granada Las Palmas Partidazo de la hostia Mi puta madre Salta un anuncio Toca suscribirse Grande Marquinos Tira el prime Sinvergüenza Que ya el escudo Es Idandorra No sé El que ponga esto No sé No tengo ni idea Granada Las Palmas Venga va Tiramos de localía Venga Málaga Cartagena Rubén Castro Oviedo Lugo Siendo muy Muy lo siento Por el Lugo Pero Creo que el Oviedo Lo saca El mítico partido Que te amarren un penalti Y a tomar por culo ¿Sabes? O sea No hay más No hay más No hay más Ay ¿Por qué no escuché ¿Por qué no sonó El cheers De Marquinos? No sonó No sonó Marquinos Pero lo leo Chavales de Youtube Dadle like Y suscribiros al canal De Lopi Para seguir toda la primera RFF 23-24 ¿Vale? Ya os lo leo yo No lo leo yo el robot No sé por qué Y no sonó la alerta No sé por qué Pero bueno Zaragoza Racing De Santander Veo un empate aquí Veo un empate Sporting de Gijón Alaves El Alaves jugándose El ascenso directo Levante Mirandes 1-0 Uy ¿Qué es esto? Ah vale Que al dar al tabular Me bajó para abajo Reclamamos tu indemnización Vale, vale Uy Espera, espera Que se me desubicó esto Ah mira Sonó ahora Tardó Hijo de pota Es envergüenza Bribón Bribón Maleante Lugo Málaga Empate Empate en el ancho carro Mirandés Burgos Empate Alaves Leganés A la vez Cartagena Sporting Claro 10 Gana Cartagena Vamos el Cartagena Igual está hasta cerca de playoff Igual está hasta cerca de playoff El Cartagena Villarreal Albacete Empate Racing Granada Bueno aquí Pienso que Granada Eibar Zaragoza Eibar Huesca Tenerife Tiramos un empate Ponferradina Andorra Tíos ¿Lo viviste lo que contestó Lonsu al tuit de Russell? Sí Lo vimos Lo comentamos Rendu De hecho comenté yo también ese tuit en Twitter Lo de la foto es así Tal Sí, sí Nah, histórico Grande Rendu Bienvenido Ponferradina Andorra Gente ¿Eh? Diógenes tío De hecho Has de buscar para atrás Porque saqué un tuit tuyo tío Menuda berrida que pegué Lo de En lo del comunicado de Otero Lo que pusiste tú con la foto de Alonso tío Vaya berrida que pegué Cajón Dios Morrí de risa Geray Grande Gracias por ese prime Muchísimas gracias ¿Tiramos un empateo? ¿Tiramos un empateo? Sí Andorra fuera de casa Con una Ponferradina jugándose la vida Tío Yo aquí veo un uno Es que yo creo que la Ponfer gana tío Es que los veo capaces de ganar perfectamente la Andorra Ibiza Oviedo Vamos a saber que hay un empate aquí al Oviedo Va Nada Vamos a saber que hay una victoria al Oviedo Vamos a saber que hay una victoria del Ibiza al Oviedo Para ponerlo interesante ¿No guajinos o qué? El Ibiza Pum Si esto pasa Si esto pasa Ibiza Si me prometéis que esto pasa Voy a este partido Pero tenéis que prometerme que esto pasa O sea tenéis que prometerme que si voy a Ibiza A ver este partido Va a pasar esto Simple Simple ¿De acuerdo? Vosotros prometéis que ganáis al Oviedo Yo si partido voy a Ibiza Y os soporteo ¿Vale? Venga Clipeáilo y mandadlo al Ibiza Ser realista Va a ganar allí el Oviedo Pues no sé Tampoco me parecería nada descabellado que ganase el Ibiza al Oviedo No lo veo Es que el Oviedo tampoco lo veo Que sea el Milan De Arrigosaki Marquinos Grande Gallo 30 meses Y me escribe el puto Quijote Para que el robot se quede sin saliva Se queda sin saliva A ver que dice Vas a flipar Quedarás esquizofrénico en la liga esa de mierda Lo digo por experiencia Que cortó el robot Cortó El robot cortó Cortó No se oye Sí Ah vale lo del final Grande Borja Grande Seis mesinos Galluilla Galluilla Grande Manín Prestóme a meter el otro día Gallu Yo que lo veo pierda hasta el autobús Pero en Ibiza me da que lo sacan Elo Pones alguna victoria para el Sporting Nos bajamos Mis predicciones Mis sensaciones Las palmas levante Aquí no me mojo y tiro un empate Jornada 38 Albacete Cartagena Queso mecánico gana en casa Andorra Mirandés Victoria de la Andorrita Burgos Villarreal B Gol de Gaspi Campos Tenerife Leganés El Eleodoro Fuertísimo Granada Eibar Los cármenes a restorcer De gente gana Málaga Huesca Anahuesca Racing Ibiza Ah que no se escuchó Ah pues yo si lo escuché Y porque no lo escuchasteis vosotros Si yo si lo escuché What the fuck Racing Racing Decís que gana el Racing Vale si es Racing en casa Oviedo Ponferradina Oviedo Ponferradina Oviedo Ponferradina Peña Empate simple Zaragoza Las Palmas Ganar Las Palmas Sporting Lugo Podríamos ganar al Lugo en casa Seríamos capaces de ganar al Lugo en casa Un Lugo que llegaría jodidísimo de cojones Venga va Confío en la victoria del Sporting Contra Contra Lugo Lo que dice Dumont Victoria agónica Pidiéndola ahora Gol de dudosa legalidad La de su puta madre Gallo opina del tweet de Alonso esta mañana Ya lo tuvimos comentando al principio del directo Fue histórico Nada sin más O sea Está completamente loco ese tío Muchas menciones diciéndome que llevo yo la cuenta de Fernando Alonso en Twitter Y yo que no que no Que yo no llevo nada A mi no me No me leéis Ganáis fácil al Lugo Ya 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 No si vamos a ganar fácil a muchos Yo ya leí lo de Mira yo ya escuché y leí Que íbamos a ganar fácil a no sé cuántos equipos Que la bonferradina no iba a ganar absolutamente nadie más Y que el Sporting no iba a hacer falta casi ni llegar a 40 puntos para salvarse Eso lo leí y lo escuché y me lo dijeron Y yo digo Que por esta Que por esta de aquí Por esta ¿Me entiendes? Por esta No os pasáis más putes que caín Que caín Más putes que caín El olor es también con primera No no Con primera no Con primera cuando queden 5 jornales Estamos focalizando en esta mierda de división en la que estamos Que ojalá sigamos eh Ojalá sigamos en ella eh No os equivoquéis Levante a la vez Tiramos un empate Aquí va a ser muchas Muchas chispas ahí Jornada 39 Leganés Huesca Venga un empate El Lugo después de perder contra nosotros Gana en casa Mirandés Racing de Santander Empate Tenerife Levante Gana Levante A la vez Granada Venga va Fuertes en Vitoria Cartagena Burgos Empate Villarreal V Sporting de Gijón Jajón Dios Mítico filial Que nos mete Mítico filial Que nos mete como el año pasado La Real Sociedad Ve un meneo de la Virgen Y nos revienta en casa Nos revienten en la cerámica Estos tíos Y yo en Coruña Estidia Borracho De resaca viendo el partido Nos revienten tíos Nos revienten esta peña Nos revienten Estuve viendo mi opinión Del último partido Y él no tiene más razón Que un Santu Ves los demás equipos Y todos tienen un chispazo De algo Todos tienen algo Pero ves el Sporting Y es que nunca lo vi peor Al menos hasta hoy Es que no tiramos a puerta Es que no tiramos a puerta Que no llegamos a puerta Empate Es que eso ya hay que pensar Que no hombre Que perdemos Perdemos Oviedo Zaragoza Bueno aquí vamos a Confiamos en la peña de Zaragoza Eibar Las Palmas Empata Empata Ponferradina Málaga Un Málaga Que ya puede estar descendido Podría estar descendido El Málaga Aquí ya eh Podría estar ya descendido El Málaga Situación insostenible La Ponferradina Luchando por salvarse Los jugadores del Málaga Desquiciaos Es que hay partido clásico Que gana Gana la Ponferradina Porque el Málaga Está descendido Y están destrozados Yo creo que juegan En el Madrigal No Creo Ibiza Albacete Va un empate Un empate en Ibiza E Ibiza Jornada 40 Albacete Alaves Tiramos de Vitoria Alaves de Vitoria Andorra Tenerife Venga un empate Saca la Andorra en casa Contra el Tenerife Burgos Leganes Gana Burgos Con gol de Gaspi Siempre gol de Gaspi Uy espera 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 que no se que dice Aquí ye 0-0 Aquí 1-0 Granada Lugo A ver lo siento Lugo Málaga Mirandés Málaga descendido Contra un Mirandés Que puede estar ahí Tranquilísima Empate En mitad de tabla Racing de Santander Eibar Tío El Opi Pero no crees que el Sporting Va a tener un nuevo entrenador Estoy haciéndolo Situándome En que MAR Sigue diciendo Que tenemos opciones De entrar en playoff En la jornada 40 Metidos en los puestos De descenso Vale Yo estoy en En perspectiva MAR Vale Diciéndome que no Que no jugamos tan mal Que no pasamos del medio campo Pero que no jugamos tan mal Que planteo el partido Contra 11 Y moví desde estés Sí Decían que ya estaba hecho Mendil Ibar Racing de Santander Eibar Eibar ascendido Gana 1-0 El Racing Decís No sé yo A falta de 3 jornadas Un Eibar ascendido Empaten Venga Arranco y un empate José Alberto Al Eibar Zaragoza Cartagena Gana el Zaragoza en casa Huesca Bonferradina En casa El Huesca jugándose El playoff Y la de su puta madre Tiene que ganar Sporting Oviedo Bueno esto Obviamente No ganamos un derbi Que ni me acuerdo O sea es que ni me acuerdo De la última vez Que ganamos un puto derbi Creo que fue con José Alberto Por lo tanto Ya doy por perdido el derbi Pero de 1 O sea es que el derbi Está perdidísimo Penalti palo vido en el 90 Ya verás Ya está perdido el derbi Perdidísimo El López estaba pidiendo A Mendil Ibar Y va a acabar en el Sevilla Y nosotros con el Homer Simpson canario Sí exactamente Bueno las palmas Ganan en casa El Villarreal B Y el Levante Gana el Ibiza Y entramos en la penúltima jornada Horario unificado Los que se jueguen por arriba A la misma hora Y los que se la jueguen por abajo También Leganés Andorra Gana Leganés Lugo Huesca Lo siento Lugo Mirandés Granada El Granada jugándoselo todo Tenerife Burgos 0-11 no hombre Tampoco te columpies Gana el Tenerife en casa A la vez Gana al Málaga Cartagena Arranca y un empate a las palmas Villarreal B Como no puede subir Ni bajar Ni nada Pierde contra el Levante Oviedo Racing De Santander Martín Neamais Gracias por ese Prime ¿Por qué no suenan Les alertes? No entiendo ¿Por qué no suenan ¿Por qué no están Sonando les alertes? Tío Está el robot Un poco Un poco Hijo de la De su perra madre ¿No? No sé ¿Por qué no suenan Les alertes? Tío Ah Lo tengo puesto Soy imbécil Tío Lo oigo yo Pero vosotros no Porque soy así de listo Tío Qué espectáculo Bueno Muchísimas gracias En cualquier caso Ya sé lo que pasa Marti Muchas gracias Por ese Prime De verdad Thank you very much Bienvenidos Espero que disfrutes Y que sea por muchos meses más Vence a Oviedo Al Racing Decís Aquí Oviedo gana Racing El Opi Eres Dios Gratis Hombre Si vayan a jugar En un partido en serio Sporting de Gijón Contra Sporting de Gijón Vete a un mío Que gane el B Esa es la realidad Con tu hat-trick Sí Vence a Oviedo Al Racing Empaten Decís Venga va Vamos a decir que empaten Eibar Sporting Cuéntamelo Cuéntamelo Como no te leo El Eibar Ascendiu Y de resaca a todos Ni de coña Pon Ferradín Albacete En casa Boom Ibiza Zaragoza En casa Bueno Ibiza Putara Vamos a poner que saquen un empate Y llegamos a la última jornada Donde Albacete y Mirandés Que yo creo que estarán los dos en mitad de tabla Pues de Chile empaten Andorra y Villarreal B Empaten Burgos gana en casa al Lugo Granada gana en casa al Leganés Málaga gana en casa al Ibiza Racing Gana en casa a Cartagena Zaragoza arranca y un empate a Tenerife Huesca e Ibar Tío Eh Eh Gana Huesca en casa Sporting de Gijón Pon Ferradina Con el puto Gallego Que va a llegar Gallego Y va a meternos una meada en casa Que vamos a flipar Va a llegar Gallego Y va a meternos una puta humillación En el Molinón Que vamos a flipar Nun va a tocar entre centrales Gallego contra el Sporting No Va a meternos contra la pared Gana el Sporting a la Bonferradina en casa De verdad Decís Va a ser una bombonera Decís A Gallego ya lucharon Y a Marc Si a mi lo que me preocupa no es Gallego Si yo contra Gallego No tengo Miau Si fuese Abelardo el entrenador A mi el que me da Miau Y M.A.R. Al Huesca A poco más si lo subes de ascenso directo Si Aquí puse muchas victorias Bueno a ver También tenéis que tener en cuenta Que esto ya sabes Alzar puro Gol de Johnny Y nos da la salvación Marc sigue fijo ¿A quién traes? Ya A Gémez No No sé a quién Si echen a Mara y a Esperanza Sí Pero es que no creo que vayan a echar Sí el tema Bueno venga va Yuri con su polla arrugada y jubilada Y nos gana Pongo un empatín Venga empate Las palmas A la vez Van a ganar las palmas en Gran Canaria Y Levante Oviedo Gana Levante Y ahora llega el momento mágico Vamos a calcular Pero bueno Pero bueno Sexin Pero bueno Sexin 433 espectadores No son 460 Pero bueno 433 me gusta Grande Sexin Muchas gracias Gallo Muchísimas gracias Bienvenidos todos los que lleguéis de parte del auténtico Nanosex Muchísimas gracias Bienvenidos Espero que Que os lo paséis bien Espero que disfrutéis por aquí Va a llegar Gallego y nos va a joder Empate Lopi Prostitución Sexo Pero 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 perdón Pero bueno Pero bueno Cuenta la historia del burger Que historia tengo que contar yo del burger Tíos Que historia De que estamos hablando Que historia del burger Que historia del burger Que historia del burger No recuerdo ninguna historia del burger No Perilla de putero Hombre A ver peña Esta me la dejo por nanín O sea lo tenéis en mi tiktok En mi instagram En todas las putas redes sociales Y la del 2006 Perilla de putero Chigrero Esto fue velcro Esto trae al 33 Esto ye Lo que viene siendo Un imán Ya afectó En el gran premio De Arabia Saudita A Verstappen En la quali Jodimos si hay el coche Con el imán En la próxima Va a haber un siniestro Chinó Chinó El checo con Verstappen Que quitó la vuelta rápida En la última Chinó Chinó que se inotó Cuando estaban ahí De puto y risas Ah pero no te mandaron a aflojar A mi mandaron a aflojar A tía a mi no Chinó Va a haber duelo Fraticida en Red Bull Y va a estar nanín Enganchando P1 Y nos la pela ¿Eh? Luego diréis No Lope Que hables tú Estás borracho Estoy bebiendo agua eh Sé de lo que hablo eh Van a pasar cositas Van a pasar cositas Van a pasar cositas Van a pasar cositas eh No lo clipeéis No os lo guardéis De recuerdo Van a pasar cositas El presidente subió Tweet diciendo Que quería ser campeón Y lo borró Según el balón ¿Sigue el balón El balón En la estatua de David Villa? Sí, sí, sigue, sigue Elo Como a Lovedo Le dé por ganaros Ojo al Molinón Y a Ramírez Es que Lovedo Va a ganar Al Sporting Elo Tu noves Te agarras El bicho con ese puterío Lo hace Y lo disfruta Vamos a meter calculadora Estamos calculando Peña Estamos en la maravillosa Puta liga Segunda división Con el Sporting Que me trae esquizofrenico Perdiu Haciendo unos cálculos De cómo podría quedar La segunda división Está calculado Gente Está calculado Volvemos al plano Al plano chat Está calculado Está calculado Vamos a empezar a bajar Primero Granada 83 puntos Segundo Eibar con 80 Tercero Levante a 1 punto 79 Cuarto Las Palmas 77 Quinto a la vez 77 Sexto entrando en ganche total El Burgos con 65 Cuidado No son números para nada descabellados Podría estar ahí perfectamente las cifras Huesca fuera del playoff Justo Justo No sé quién dijo Huesca vas a meter un playoff por cojones Pues ya visteis que no entro Albacete Tenerife Cartagena 56 Racing de Santander Chill 52 Ponferradina con 51 puntos Décimo segundo Saltan las alertas Saltan las alarmas Estamos hablando de una Ponferradina Fuera del descenso Real Zaragoza 50 Andorra 49 Leganés 49 Villarreal B 49 Mirandés 47 Oviedo 47 Sporting desciende con 42 Málaga con 39 Ibiza con 31 Y Lugo Con 30 Esto era lo que queríais Queríais esta predicción Queríais esto ¿No? Queríais ver esto Queríais sentir esto Pues ahí lo tenéis Predicción De la Liga Smart Bank A falta de 10 jornales Sporting en descenso Sporting en descenso Quisisteis esto Quisisteis esta mierda vosotros Quisisteis esta puta mierda vosotros Os dije ¿Estáis seguros que queréis que haga esta puta mierda? ¿Estáis seguros que queréis que hagamos esta puta basura? Sí, sí, sí Haz la calculadora Haz la calculadora 42 puntos Descenso Que matemáticamente desciende el Sporting en el Molinón con el Oviedo Ponle que le ganas a la Ponce en la última Da igual Da igual No vale pa' nada No vale pa' nada Anda hombre Lopi Jodísteme la semana Tíos Fuisteis vosotros los que quisisteis esto Fuisteis vosotros los que quisisteis esto Fuisteis vosotros Que se den cuenta los que Lo de Los de Orlegui Que el Sporting no se compra Y hay que ganárselo Me comentan que llueve en Gijón ahora mismo Ya os digo yo que Que esto Esto cuidado Esto salta en alarmes Podéis clipearlo y compartirlo en redes Y lo salga de los cojones Cuidado Cuidado Bajaríamos matemáticamente en la jornada del Oviedo Sí Exactamente Me voy de este stream Solo vale pa' disgustos Tíos Os dije Os dije Os lo dije ¿Queréis que hagamos esto? Sí Lopi Hace esto putero Hace esto Sí Venga Guajín Venga sí Dije peña Que estoy viendo el Sporting Que no tiramos a puerta Que sí Que lo hagas Lo tenéis Lo queríais Lo tenéis Ahora no me toquéis los cojones Ahora asumís Como se de esto Realidad Me toquéis los cojones Y la polla Los cojones